Gracias, señor presidente. Voy a hacer esfuerzos por hacer una intervención muy breve en este sentido. Pues y un comentario al señor ministro. Yo creo que los martes, ministros, hay que dejarlos para el Congreso, pero aquí, no en el ministerio. Bueno, pienso yo, estos debates siempre se alargan, entonces viene la gente, toda la gente de las CARE, etcétera, y por supuesto que es importante que esté presente el ministro. Bueno, yo creo que es claro que en Colombia hay un problema ambiental grave, tanto de veranos como de inviernos, y otros problemas ambientales, de contaminación, etcétera. Yo me voy a referir únicamente en esta intervención al tema del verano y del invierno. Ahora, todos los problemas deben tratarse, sin excepción, todos deben tratarse. Pero me voy a detener un poco en el caso del verano y del invierno, porque tiene que ver con dos cosas que se mencionan mucho, que es el famoso cambio climático y el famoso fenómeno del niño o de la niña. Y lo que voy a hacer es, y espero pues no ser incomprendido, es llamar la atención de cómo, siendo cierto que el cambio climático afecta al ambiente y que el fenómeno del niño también lo afecta, cómo lo afectan más, no tanto esos fenómenos como otras cosas que están sucediendo en Colombia. Ese es un poco lo que voy a intentar sostener. O que por lo menos el país poco puede hacer en relación con el cambio climático y en relación con el fenómeno del niño. Y mientras sobre eso se habla mucho y se dice mucho, y hay una retórica de todo el tiempo al respecto, sobre otras cosas que son mucho más prácticas, sobre las cuales sí podríamos actuar, no se actúa como debería ser. O sea, lo que quiero llamar la atención es que hay una especie de desviación en Colombia de pensar que el problema ambiental del país está, digamos, generado por fuera de lo que nosotros podemos manejar. Porque como vamos a ver, no podemos ni manejar el cambio climático ni podemos manejar el fenómeno del niño. Entonces empieza a suceder que la culpa es de los demás, que la culpa es de cosas que están de fuera de control y mientras tanto no atendemos, senador Mora, las cosas que sí podríamos y deberíamos atender los colombianos. Ese va a ser el sentido de la intervención. Voy a hacer esfuerzo, ministros, por ser muy breve, pues, y a los colegas y a los directores de las caras. Entonces, mencionemos primero el caso del cambio climático y del calentamiento global, que es pues finalmente lo mismo. ¿De qué se trata? Para quienes nos estén oyendo en sus casas, viene subiendo la temperatura global. Y eso, por supuesto, va a generar muchísimo, se está generando muchos impactos indeseables de muchos tipos. Ahora, se sostiene, con buen criterio pienso yo, que una parte muy grande o determinante de ese calentamiento global de las últimas décadas tiene que ver con una cosa que se llaman los gases de efecto invernadero. Si son ciertos gases que se producen, digamos, o en procesos industriales o en procesos agrícolas o pecuarios, que al irse hacia la atmósfera dañan la capa de ozono y se genera, pues, un efecto invernadero, etcétera. No voy a entrar en los detalles de eso. Pero el punto es que hay un fenómeno de calentamiento global en razón de los gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, la primera cosa que quiero es poner en matemáticas de qué se trata este asunto, porque si no, no se entiende. Ya algo se ha mencionado aquí, esos gases de efecto invernadero se producen, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería, en el transporte, en la generación de energía eléctrica, en la industria, bueno, en muchísimas cosas. Se producen porciones de esos gases. Y todos sumados son los que terminan generando el problema. En Colombia hay un poco la desviación, a mi juicio, de que es el transporte el que genera el problema y que si se ataca el transporte, entonces se resuelve el asunto. Resulta que el transporte, pues, el consumo de combustibles fósiles en el transporte, aporta por ahí el 14% del total del fenómeno a escala global y nacional. Las cifras pueden cambiar un poco, no importa mucho, pero lo que estoy señalando que es relativamente bajo su aporte. Entonces, esta es una primera cosa que quiero dejar planteada. Si se ataca solo un aspecto, no se va a poder resolver el problema, porque es, digamos, muy diverso. Y lo segundo que quiero mencionar, que si se quiere es más importante de lo anterior, es bueno, el calentamiento es global, ¿quiénes son los que están calentando al mundo? Y entonces miren ustedes las cifras, y esto es sobre lo que quiero llamar la atención, porque es aquí donde, a mi juicio, hay una confusión muy grande en Colombia, interesada o no interesada, pero hay una confusión muy grande, senador Milton. Estas, repito, puede haber otras cifras, pero al final son semejantes. Estados Unidos, 25% de los gases de efecto invernadero. Europa, 27.7%, la antigua Unión Soviética, 13%, China, India y el resto del Asia, 12%. América Latina, 3.8% del total, 3.8% del total. O sea, que el problema no lo generamos los latinoamericanos. Esto es importantísimo que quede claro. Y si nos vamos a Colombia, entonces uno encuentra cifras de 0.3% o 0.4%, nos dijo ahora el ministro, 0.46%. Repito, esas cifras se discuten, pero a lo que quiero ir es que si en Colombia redujéramos a cero la emisión de gases de efecto invernadero, y eso es absolutamente imposible, pues digámoslo en este tono, el calentamiento global ni cuenta se daría. Ni cuenta se daría. Y esto es importante ponerlo en perspectiva porque a esto hay que ponerle seriedad. Entonces, cuando yo oigo, por ejemplo, que hay ciudades que dicen que van a atacar los gases de efecto invernadero porque van a poner 100 taxis eléctricos. Y entonces yo digo, Colombia aporta el 0.4% de los gases de efecto invernadero y el transporte aporta el 14% y 100 taxis. Por favor, eso no es serio. O si es serio, pregunto yo. No, no es serio. Es más, yo diría, Poli, pero ¿por qué botan la plata? Es que un taxi eléctrico vale ciento y pico millones de pesos. ¿Y qué le hace al fenómeno de gases de efecto invernadero? Nada. Ahora, en un país de recursos escasos, estas cosas hay que mirarlas cuidadosamente. No sea que los pocos pesos que tenemos, los pocos dólares que tenemos, no los gastemos donde no es. Bueno, entonces ese es el primer punto de enfoque que planteo. No quiero yo decir que no, repito, que no haya un problema de gases de efecto invernadero, de calentamiento global, no digo que Colombia no deba tener en cuenta eso, pero sí digo que las cosas hay que ponerlas en sus justas proporciones para ver dónde ponemos los esfuerzos. Desafortunadamente en estos países se piensa mucho que nuestros problemas son los de los otros países. Este es un país tan atrasado que ni gases de efecto invernadero producen. La mayoría ponen las vacas por su cuenta y ya saben ustedes cómo. O sea, que no es propiamente por la industrialización que se ponen esos gases. Entonces, esta es una cosa de perspectiva. La segunda tiene que ver con el caso del fenómeno del niño. Es verdad que el fenómeno del niño nos genera inviernos más fuertes o veranos más fuertes. O veranos más fuertes. Pero también digamos eso, ese es un fenómeno que tiene siglos o milenios de estarse produciendo. Es un fenómeno propio del funcionamiento general del globo terrestre, que es un globo que es complejo, que está vivo entre comillas en el sentido en que las cosas cambian, las montañas crecen, decrecen, pasan cosas y eso los pasa con el fenómeno del niño. Luego, pensar que Colombia pueda impedir o evitar el fenómeno del niño probablemente sea pues una desproporción también absolutamente descomunal. Eso se presenta con independencia de nuestra voluntad. Entonces, llamo la atención de cómo, si responsabilizamos de nuestros problemas de agua o de verano, los líos que tenemos, o al calentamiento global, o al fenómeno del niño, pienso que estamos desenfocados. Estamos desenfocados porque por ahí no vamos a poder atender el problema ese. Lo que estoy diciendo. En cambio, miren ustedes, cosas que sí podrían estar a nuestro alcance para atender este problema de mucha agua o de poca agua, que es al final lo que tenemos. El problema del agua en Colombia no es un problema, es un no problema. Este es un país que tiene agua suficiente, que tiene agua si se quiere en abundancia. O sea, este no es el desierto del Sahara. Ni estamos pues, digamos, como Bangladesh, que se está inundado casi que todo el año, una parte muy grande del año. No, nosotros disfrutamos de un régimen de lluvias, digamos, bastante bueno, por llamarlo de alguna manera, o sea, que no es una cosa incontrolable. ¿Dónde está el problema? El caso de los inviernos. ¿Por qué nos hacen tanto daño los inviernos? Eso está sabido. Pues porque hay unos fenómenos de inundaciones que no son por causa del invierno propiamente, sino por toda la destrucción que hemos hecho del medio ambiente. La deforestación, que impide que la naturaleza funcione como una esponja y retenga las aguas del invierno. La destrucción de las ciénagas, por ejemplo, que acaba con las zonas de amortiguamiento de los ríos y entonces se aumentan inundaciones. Bueno, o un fenómeno que si se quiere es más dramático, que la gente está localizada donde no debería estar. Que es un problema gravísimo. Aquí hay un montón de gente que vive donde no debería vivir. Ahora, siempre pobres, ningún adinerado está por supuesto localizado donde no es. Entonces, fíjense ustedes cómo estos son asuntos que no tienen nada que ver ni con el calentamiento global, en este sentido estricto que estoy mencionando, ni con los gases de efecto, ni con el fenómeno del niño. Repito, no quiero decir que no se atiendan esos fenómenos y a escala global. Son complicadísimos y todo lo que ustedes quieran, pero estoy detallando ciertas cosas. Bueno, entonces, el problema de los inviernos al final entonces de las inundaciones es un problema de la deforestación principalmente y del maltrato a las ciénagas y a las aguas y a las áreas de amortiguamiento. Bueno, ¿qué pasa con los veranos? Bueno, el primer problema de los veranos es que como la naturaleza no retiene el agua que debería retener, pues entonces los ríos se secan con una facilidad inmensa. Estas son cosas que están, pues, las saben uno desde el colegio. O sea, entonces en el invierno el agua pasa derecho y hace una destrucción inmensa y cuando llega el verano no hay agua retenida y las aguas se secan con muchísima rapidez. Hay un problema de destrucción de ciénagas muy grave y en general de lagunas y de fuentes de agua. Hay un problema de destrucción de acuíferos muy grave que cada vez es mayor. El día de los llanos orientales con el petróleo es una cosa al que el país tiene que echarle ojo. Aquí no puede seguir rompiendo acuíferos con una mala prospección minera, o con una mala explotación porque acuífero al que se rompe no hay corcho que le funcione. Y eso, por supuesto, nos empieza a dejar sin aguas superficiales y sin aguas subterráneas al mismo tiempo. Y esto no es un problema de la naturaleza, este es un problema de la actuación de los seres humanos. Miren ustedes el río que hay en este momento en la Guajira. Ahí hay un problema grave de un área donde no llueve mucho. Pero bueno, hay un río como el Ranchería, entonces una parte inmensa se está yendo a atender el negocio carbonero. Estas transnacionales intentaron mover el propio río Ranchería que es prácticamente el único río de la zona y como no pudieron por la resistencia ciudadana van a mover el arroyo Bruno que es afluente del Ranchería y hace dos días la ANLA y la CAR de la Guajira autorizó mover el río. Y mover el río es prácticamente matarlo, o el arroyo, es prácticamente matarlo. Y están moviendo afluentes también en el Cesar y está pasando de todo en este tipo de cosas. Eso no es problema del calentamiento global ni del fenómeno del niño. Hay otro problema gravísimo, fácil de entender, no hay reservorios, Colombia no almacena aguas. O sea, que es una cosa elemental, un país de cordilleras podría tener todo un sistema de reservorios pequeños, medianos, mayores, que tuvieran, digamos que fueran la precaución para atender los fenómenos de verano, sea aguas para acueductos, sea aguas para riego, para lo que se necesite. Pero sobre eso, casi que no hay prácticamente nada en Colombia. Pero más grave aún si ustedes quieren, no hay conducciones. No hay las conducciones adecuadas para llevar el agua de un sitio a otro. En Colombia, por fuertes que sean los veranos, sigue habiendo agua. O sea, los ríos, muchos de ellos, algunos o muchos, desaparecen, pero otros no. Entonces voy a poner ejemplos de cosas que son conocidas en este momento. En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta hay una represa que represó el ranchería, que tiene no sé cuántos millones de metros cúbicos de agua. Y en los alrededores hay nueve municipios, en la sequía, que están esperando que alguien ponga los tubos de la represa al municipio. Es más, ese proyecto se diseñó así, está diseñado así. Y esa agua está almacenada ahí desde hace años. Y no se construye la conducción. Pongo otro caso, en la Sierra Nevada de Santa Marta hay agua, muchísima agua, y sin embargo no llega a Santa Marta donde hay una situación muy complicada. Y no la hay porque no hay las conducciones de un sitio a otro y porque otra parte se la están gastando en minería. Cali, el río Cauca no se ha secado ni una vez ahí en Cali. Cali inclusive está cerca del Pacífico, del Chocó, pues que es la zona más lluviosa del mundo. Entonces lo que hay, lo que pasa ahí es que no hay conducciones. El caso de Ibagué es el mismo problema. No es que no haya aguas en los alrededores, es que durante tiempos inmemoriales no han sido capaces de construir esas conexiones. Y en parte no se resuelven estos problemas. Y este es un llamado cordial que le hago a la gente de las CAR. El caso del ranchería es evidente porque entonces ahora se inventaron que lo que no sea por APP no se hace. Por alianza público-privada. Y resulta que darle ese cierre financiero a un APP de un acueducto es casi imposible. Porque los costos de las tarifas se van a tales niveles que no se puede hacer el proyecto. Y como así que el agua de la gente solo se le puede dar si alguien se gana un platal o la... O sea, este es un Estado que es incapaz de prestar un servicio público. O sea, este es un Estado que es incapaz de actuar pensando en la gente y no siempre en los magnates nacionales y principalmente extranjeros que se quieren ganar una plata. Es que lo del ranchería irrita. Da rabia. Porque ahí está el agua. Y lo que no han podido es armar la APP. O sea, no han podido encontrarse al negociante, al que le monten el negocito. Y es el peaje que tienen que pagar los pobres de la Guajira para tener agua. Concluyo diciendo esto. Colombia tiene tantas aguas subterráneas como las que puede tener en la superficie. Pues metro más, metro menos. No me voy a meter en cifras. ¿Y por qué no se usan? Pues porque no se usan en grande. Se usan en algunos sitios. Pero ¿por qué no se usan en grande? Esto lo propongo como un debate. Puede que se haya equivocado y que no se deban usar. Pero bueno, yo les doy este dato. El 80% del agua de Ciudad de México es agua subterránea. Ese es su origen. El 50% del agua que consume Estados Unidos y el 60% del agua que consume Australia. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que en la Guajira la gente se muera de sed si hay agua de excelente calidad en su subsuelo que podría extraerse a costos razonables para abastecer a ese pueblo? Y así podríamos decir también en el resto de Colombia. Entonces concluyo simplemente insistiendo en esta idea, señor presidente. Es que claro, hay que mirar el calentamiento global, hay que mirar el fenómeno del niño, pero esos hechos no nos pueden llevar a perder de vista estos otros hechos que yo estoy mencionando. Y sobre las cuales el país tiene que actuar cuanto antes. Cuanto antes. Así actúe también en otras cosas. Porque si no actuamos cuanto antes, no vamos a llegar ni siquiera al día en que algo se puede hacer con el calentamiento global, que repito, no va a depender de nosotros sino de otros. O sea, deberíamos estar remontando una campaña nacional contra el calentamiento global de los gringos y los franceses y los soviéticos y los rusos y el que sea. Pues si queremos meternos en eso. Pero bueno, no entremos en tantos detalles. El punto es que atendamos esta realidad que estamos viviendo. Ah, se me olvidaba. La represa del CIN era, senador Manuel Guillermo Mora. Esa es la solución al acueducto de Cúcuta. Y es la solución a los problemas agrícolas del área del Zulia. Pero claro, vale un poco de plata. No puede ser un negocio privado de alguno, ¿sí? Los tubos, bueno, todas las cosas, ¿sí? Que se están moviendo ahí, todos sabemos las mil cosas que se mueven. Pero eso es lo que hay que buscar y es el tipo de direcciones en las que hay que actuar. Muchas gracias, señor presidente.